a los pies del maestro inténtalo la palabra del señor vino a mí antes de formarte en el vientre ya te había elegido antes de que nacieras ya te había apartado te había nombrado profeta para las naciones yo le respondí a señor mi dios soy muy joven y no sé hablar pero el señor me dijo no digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene jeremías 1 4 el 7 si tenemos una aversión especial hacia un determinado tipo de trabajo cristiano en vez de tomar esa aversión como una señal de que no hemos sido llamados a ello debemos considerarlo como una señal de que debemos al menos intentarlo el diablo te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces como sabes él ha estado en este mundo mucho más tiempo que tú y conoce mucho más acerca de la naturaleza humana que tú así que viene a ti te mide con gran exactitud y dice este hermano sería muy útil en tal esfera de la obra por lo tanto debemos apartarlo de ella así que le dice al hermano que él no ha sido llamado para eso que ese no es el tipo de cosas que debe hacer y cosas por el estilo y luego se dice así mismo me he librado de un enemigo que dañaría mi causa por allí hay una buena hermana o cuánto pudiera hacer ella por cristo pero satanás la tiene entretenida con un trabajo en el que nunca brillará mientras que el trabajo santo que pudiera hacer también no le llama la atención perdemos muchas oportunidades estoy convencido de que así es nunca hemos pensado en muchas formas en las que podríamos hacer el bien pero debemos pensar en ellas y cuando las descubrimos debemos ponerlas en práctica